A continuación vamos a hablar de series de potencia. Una serie de potencia es una serie en la cual aparece un término que es una sucesión y aparece una potencia que tiene x, su centro es en x igual a, es una serie de potencia que en realidad es una función. Ven que s de x es igual a la serie de n igual a 0 a su infinito de a sub n por x menos a a la n. Por ejemplo, las series de Taylor son series de potencia. Nosotros ya conocemos algunas series, por ejemplo, nosotros sabemos que la serie de n igual a 0 hasta infinito de x a la n, vean que está la geométrica, nosotros lo hemos visto con r a la n, es 1 entre 1 menos x. Y sabemos que la serie geométrica converge para cuando r está entre menos 1 y 1. Entonces, en este caso, es una serie geométrica para x que está entre menos 1 y 1. Entonces, esto que está aquí es lo que le vamos a llamar el dominio de convergencia de la serie. Es decir, que la serie de n igual a 0 a su infinito de x a la n corresponde a la función 1 entre 1 menos x, siempre y cuando la x esté entre menos 1 y 1. Por ejemplo, aquí nos piden identificar el centro y coeficiente general de la serie. Esta que tenemos aquí. Bueno, esta serie centrada, su centro sería en 0 porque vean que solo tiene x a la n y su coeficiente general es la sucesión 3 a la n. Eso es lo que preguntan ahí. Además, determina la función a la cual converge ese de x y su respectivo dominio de convergencia. Pero vean que se inicia en n igual a 4. Pero recordemos que para nosotros, que también teníamos que las series de n igual a k hasta infinito de la geométrica de r a la n, en este caso vamos a poner x a la n, era r a la k. Entonces, esto sería x a la k entre 1 menos x. Esta serie que está aquí es lo mismo que tener la serie de n igual a 4 hasta infinito de 3x elevado a la n. Entonces, vean que eso debería ser igual a 3x elevado a la 4 entre 1 menos 3x. Y esa sería la función, que sería 81x a la 4 entre 1 menos 3x. Y vean que esta serie converge si x está entre menos 1 y 1. Es como decir, esto que está aquí es lo único que decir como que x esté entre menos 1 y 1. Para nosotros, vean que en lugar de x está 3x. Es decir, que nuestro dominio de convergencia, esta va a ser convergente si 3x está entre menos 1 y 1. Pasando el 3 a dividir a ambos términos de la inequación, nos queda x entre 1 tercio y menos 1 tercio. Y ese será nuestro dominio de convergencia, pongámosle así, de menos 1 tercio a 1 tercio. Entonces, lo que vamos a hacer es usar series conocidas para calcular otras series que tenemos. Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, aquí vamos a hablar de lo que es el radio de convergencia. El radio de convergencia es a partir del centro de la serie, hacia donde converge la serie. Entonces, vean que tenemos una serie de potencias centrada en x igual a, y vamos a tener tres opciones de radio de convergencia. Si el radio de convergencia es cero, es porque el dominio de convergencia es solo el centro. Es decir, las series a veces convergen solo en el centro. Y puede ser que la sucesión converja si x menos a es menor que r, que en ese caso el dominio es de a menos r y a más r, que es el que está a partir del centro, se corre un radio a la derecha, un radio a la izquierda, o que su dominio de convergencia sea r es infinito. Entonces, su radio de convergencia es infinito. Y su dominio de convergencia es el término r. Por ejemplo, si se utiliza el criterio de la razón para determinar el dominio de convergencia. Entonces, vamos a utilizar el criterio de la razón. Recuerden que el criterio de la razón dice que las series convergen, si y solo si, el límite cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de a n más 1 sobre a n es menor que 1. Entonces, vamos a usar ese hecho para calcular. Ven que aquí vamos a hacer el límite cuando n tiende a infinito, del a n más 1, sería el valor absoluto de x a la n más 1 sobre 2 a la n más 1 entre a n, que sería x a la n sobre 2 a la n. Ven que desarrollando eso ahí tendríamos límite cuando n tiende a infinito, x a la n más 1 por 2 a la n, y abajo 2 a la n más 1 por x a la n, el valor absoluto. Y eso al simplificarlo nos queda el límite cuando n tiende a infinito de, queda un x arriba y un 2 abajo, un valor absoluto, x menos 2. Pero cuando n tiende a infinito, se cancela un 2 a la n, bueno, eso nada más daría x sobre 2, perdón, ahí, x sobre 2. Y ocupamos que eso sea menor que 1, es decir, que el valor absoluto de x sea menor que 1 medio, pasando el 2, perdón, menor que 2 cuando pasamos el 2 a multiplicar. Cuando tenemos valor absoluto menor que algo, entonces lo vamos a escribir así, es decir, tener valor absoluto de x menor que 2, es lo mismo decir que x está entre menos 2 y 2, así. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que como el centro era en 0, como el centro de esta serie era en 0, porque era con x a la n, vean que lo que yo tengo es que estoy en 0 y me estoy moviendo 2 unidades hacia allá y 2 unidades hacia acá. Eso significa que el radio de convergencia es 2. El radio de convergencia es lo que hay del centro al extremo del intervalo. Al extremo del intervalo. Ok, ahora, cuando tenemos el intervalo de convergencia, que es de menos 2 a 2, y el radio de convergencia, falta analizar si ese menos 2 y ese 2 van a ir abiertos o van a ir cerrados. Entonces, lo que hacemos es venir a la serie y analizarla. Cuando x vale menos 2, vean que si la x vale menos 2, ahí nos quedaría la serie de n igual a 0 hasta infinito. De menos 2 a la n sobre 2 a la n, es como tener menos 1 a la n, pero eso diverge. Porque eso va dando menos 1, 0. Menos 1, 1. Cuando x vale 2, cuando x vale 2, nos quedaría 2 a la n, nos queda la serie, desde n igual a 0 hasta infinito, de 2 a la n sobre 2 a la n de 1. Es como sumar 1, entonces va a ser divergente. Lo que tendríamos es que, en ese caso, diverge. Entonces, quiere decir que nuestro intervalo de convergencia, ya vamos a escribirlo por aquí, nuestro dominio de convergencia va a ser de menos 2 hasta 2, con un radio de convergencia de 2. Y esa sería la respuesta que tendríamos para esa serie. Vamos a la siguiente. Hay el radio y el dominio de convergencia de la serie. Vamos a ver, vamos a hacer esta. Yo voy a hacer esta que está aquí. Vean que, para hacer, tenemos que hacer el límite cuando n t es infinito, de a n más 1, que sería 3 a la n más 1, por x más 1 a la n más 1. ¿Ven que hay que cambiar a n más 1? Nos quedaría n menos 1. Sobre 2n más 3, nos quedaría ahí, factorial. Porque habría que cambiar a n más 1, queda 2n más 2 más 1, queda 2n más 3. Sobre 3 a la n, por x más 1 a la n menos 2, sobre 2n más 1, factorial. Recordemos que así vamos a calcularlo. Al multiplicar esto aquí, nos queda el límite cuando n t es infinito, de 3 a la n más 1. Vamos a tener x más 1 a la n menos 1, y 2n más 1, factorial. Y abajo voy a poner estos, 2n más 3, 2n más 3 lo voy a poner como 2n más 3, por 2n más 2, por 2n más 1, factorial. Recordemos que es lo mismo, por 2n más 1, factorial. Y nos está quedando además, 3 a la n, y x más 1 a la n menos 2. Al simplificar, el 2n más 1, factorial, con 2n más 1, factorial, el 3 a la n, con el 3 a la n, nos queda un 3 arriba. Y aquí nos está quedando, al restar esto, n menos n, nos queda menos 1 más 2, queda límite cuando n tiende a infinito, nos está quedando un 3 arriba. Un 3 arriba, y un x más 1 arriba. Y un x más 1 arriba. Y abajo nos está quedando, 2n más 3, sobre, 2n más 2. Pero esto, ven que la x es una constante. Cuando n tiende a infinito, esto es 0. Eso me da 0. Y como es menor que 1, significa que siempre converge. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro dominio de convergencia, es números reales, y nuestro radio de convergencia, es infinito. ¿Por qué? Porque, como el límite ya me dio 0, no depende de la x, significa que siempre converge, porque siempre que sea menor que 1, va a ser convergente. Y les dejo esta, para que ustedes la hagan de ejercicio. Para que vean lo que va a pasar, en este caso. Ahí el radio de intervalo de convergencia de la serie, en este caso, vamos a hacer lo mismo. Ahí, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el límite, cuando n tiende a infinito, del a n más 1, que sería, 6 a la n más 1, por n más 1, 5x, menos 1, elevado a 3, 3n más 2, eso nos quedaría, 3n más 5, porque es 3 por n más 3, más 2, 3n más 5, sobre n más 3, aquí. Y aquí abajo nos va a quedar, voy a cambiar esa línea, un poco fe, en la n, 6n por n, 5x menos 1, a la 3n más 2, sobre n más 2, así. Eso nos da el límite, cuando n tiende a infinito, de, nos queda, 6 a la n más 1, por n más 1, 5x menos 1, a la 3n más 5, y n más 2, ahí, abajo nos queda, n más 3, 6 a la n, por n, y 5x menos 1, a la 3n más 2, recordemos que eso, antes era el valor absoluto, me está faltando, ahí el valor absoluto, simplificando, nos queda el límite, cuando n tiende a infinito, de, 6 a la n, se va con 6 a la n, nos está quedando un 6 arriba, n más 1, por n más 2, es de grado 2, y n más 3, por n, ese límite daría 1, porque es, quedan, el término más grande es n cuadrado, en ambos, entonces queda 1, al final, y nos está quedando, valor absoluto, de 5x menos 1, elevado a la 3, al restar esos exponentes, así, recordemos que eso debe ser menor que 1, es decir, que 6, perdón, que, valor absoluto, de 5x menos 1, a la 3, debe ser menor que 1 sexto, ahí está, es decir, que, valor absoluto, de 5x menos 1, debe ser menor que, 1 sobre raíz cúbica, de 6, sacamos raíz cúbica, y de ahí vamos a despejar la x, ¿verdad lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas, para saber, el radio de convergencia, lo primero, es que, necesitamos, tener el centro de la serie, esta serie, es 5x menos 1, esto se entra en, en un quinto, pero para poder hacer eso, vamos a sacar un 5 factor común, para poder hacer eso, y ponemos, x menos un quinto, menor que 1, sobre la raíz cúbica de 6, pasamos el 5 a dividir, nos queda, x menos un quinto, menor que, 1 sobre 5 raíz cúbica de 6, ese es nuestro radio de convergencia, ¿por qué? porque aquí se centra en un quinto, tenemos x menos un quinto, ¿por qué? porque al despejar la x de ahí, y recordemos que, es como tener, x menos un quinto, menor que 1, sobre 5 raíz cúbica de 6, y mayor que, menos 1, sobre 5 raíz cúbica de 6, ¿verdad? y al pasar un quinto, ya sumar y restar, vamos por aquí, nos daría que, x, es menor que 1, sobre 5 raíz cúbica de 6, más un quinto, ¿ve? estamos en el centro, estamos moviéndonos, en el centro, esto hacia la derecha, y eso hacia la izquierda, y, y en, un quinto, menos 1, sobre 5, aquí es menos, 1, sobre 5 raíz cúbica de 6, ¿verdad? así es como lo, lo tendríamos, ese sería nuestro, intervalo de convergencia, para sacar el radio de convergencia, debemos analizar, en los dos términos de la serie, pero eso, vamos a hacer, de otra forma, veamos, utilizando la serie geométrica, derivarla dos veces, para hallar el desarrollo, en serie de potencia, pero, creo que nos hizo falta, algo en el ejercicio anterior, no, este no, porque, a ver, todo, utilizar la serie geométrica, derivarla dos veces, para hallar el desarrollo, en serie de potencia, centrada en cero, de la función, vean, vamos a lo que tenemos, nosotros sabemos, que la serie, que 1 entre 1 menos x, equivale, a la serie, desde n igual 0, hasta infinito, de x a la n, entonces voy a derivar, bueno, ¿qué pasa si derivo? si yo derivo esto, me queda 1 entre 1 menos x, elevado a la 2, acordemos que es, menos 1 entre 1 menos x, elevado a la 2, pero se multiplica por, la derivada de menos x, que sería menos 1, es igual a la derivada de esto, cuando derivamos esto, vean lo que pasa, la derivada de eso, es n por x a la n menos 1, al empezar en n igual 0, empieza en x a la 0, pero, si empezamos aquí en n igual 0, nos queda x a la menos 1, es decir, empieza en término menos 1, cuando, aquí había exponente, empezaba en exponente 0, y aquí empiezan exponentes negativos, lo que hacemos es, aumentarle 1, en n igual 1, hasta infinito, de n por x a la n menos 1, volvemos a derivar, la derivada de esto, sería 2, entre 1 menos x a la 3, y sería la serie, desde n igual 2, aquí lo aumentamos, hasta infinito, vuelvo a derivar, de n, por n menos 1, x a la n menos 2, así nos daría, pasando el 2 a dividir, nos queda, 1 entre 1 menos x a la 3, igual a 1 medio, por la serie, desde n igual 2, hasta infinito, de n, n menos 1, x a la n menos 2, nos piden la serie de esto, ahí ya tenemos una serie, pero esa serie la puedo cambiar, ya tenemos la serie de 1, entre 1 menos x a la 3, si yo quiero cambiar este término, que en lugar de empezar en n igual 2, empiece en n igual 0, hasta infinito, lo que hago es simple, cuando empezaba en n igual 2, esto me daba 2, si lo empiezo en n igual 0, aquí me daría 0, pero entonces lo que voy a hacer, es aumentar en 2, es decir, si yo aquí le bajé 2, al término en el que inicie, lo que hago es aumentarle 2, a cada n que tenemos aquí, en vez de n, vamos a poner n más 2, aquí en vez de n menos 1, vamos a poner n más 2 menos 1, que sería n más 1, y en vez de poner n menos 2, vamos a poner n más 2 menos 2, que sería x a la n, y aquí tenemos ya una serie, de potencia para la función, 1 entre 1 menos x, elevado a la 3, así sería como lo obtenemos, utilizar la serie geométrica, integre para obtener la expansión, en serie de potencia de f de x, igual al logaritmo natural de 1 menos x, vamos a usar la serie de potencia, pero ahora la de 1 entre 1 más x, que la de 1 entre 1 más x, es la serie de n igual 0, hasta infinito, de menos 1 a la n, por x a la n, vamos a utilizar esa, entonces, para integrar eso, vean que es la integral de eso, si integramos eso, vamos a ponerlo así, la integral de 1 entre 1 más x, de x, es igual a la integral, vamos a poner la integral de 0 a x, vamos a ponerla así, de la serie de n igual 0, hasta infinito, de menos 1 a la n, de u a la n, vamos a ponerla así, para usar esa notación, que en realidad es nada más integrar, vean, la integral de esto, es logaritmo natural de 1 más x, para lo absoluto, pero aquí lo que hago, es integrar esto, nada más en realidad, vean que al integrar eso, nos queda la serie de n igual 0, en ese caso no hace falta, hacerlo de aumentar, o de reducir, menos 1 a la n, lo mantengo, y la integral de x a la n, es x a la n más 1, sobre n más 1, y ya tengo una serie, para el logaritmo natural de 1 más x, tenemos una serie, para el logaritmo natural de 1 más x, lo que hicimos fue integrar, esta notación es solo para poder, usarla en la serie, pero en realidad lo que hicimos, fue integrar nada más, vamos a considerar, la siguiente serie de potencias, esta tiene varias partes, nos dice, hay el radio y el dominio, y convergencia de la serie, entonces para hacer el radio, y el dominio y convergencia de la serie, voy a hacer lo mismo, límite cuando entiendo infinito, de a n más 1, sobre a n, recuerden, ahí el a n más 1 sería menos 5, el a n más 1 sería menos 5 a la n más 1, x más 3 a la n más 2, y la raíz abajo, de n más 1 más 1, abajo sería menos 5 a la n, x más 3 a la n más 1, aquí sería n más 2, y aquí la raíz de n más 1, pero lo absoluto, vean que eso nos daría, límite cuando entiendo infinito, menos 5 a la n más 1, x más 3 a la n más 2, que eso iría con esto, por la raíz de n más 1, abajo nos daría, la raíz de n más 1 más 1, menos 5 a la n, y x son los de aquí, x más 3 elevado a la n más 1, al simplificar, límite cuando entiendo infinito, menos 5 a la n más 1, sobre menos 5 a la n queda menos 5, pero en barro absoluto sería un 5 al final, queda un x más 3, y esto entre esto da 1, porque al infinito es el límite de 1, entonces nos queda así, el barro absoluto, eso ocupamos que sea menor que 1, es decir, al final ocupamos que el barro absoluto de x más 3 sea menor que 1 quinto, que este es nuestro radio de convergencia, es decir, que x más 3, esté entre 1 quinto, y menos 1 quinto, es decir, que el pasado el 3 a sumar, x, 1 quinto, el 3 a restar, perdón, 1 quinto menos 3, y menos 1 quinto, menos 3, es decir, que estaría entre, 1 quinto menos 3, 5, 3, 15, menos 14 quintos, vean que nuestro centro de convergencia, era menos 3, entonces estamos a menos 14 quintos, y menos 1 quinto menos 3, que sería menos, menos 15 menos 16 quintos, ¿verdad? que eso significa que de 3, vamos a ahora analizar los extremos, vamos a analizar los extremos, vamos a analizar aquí la serie, cuando la x vale menos 16 quintos, vean que cuando la x vale menos 16 quintos, nos queda la serie de n igual 2, si cambio aquí menos 16 quintos, y le sumo 3, me queda menos 1 quinto, nos queda menos 5 a la n, menos 1 quinto a la n, más 1, sobre la raíz de n más 1, este menos 5 a la n, se cancela con este menos 5 a la n, y nos queda nada más la serie, de n igual 2 hasta infinito, debe quedar ahí un, menos 1 quinto, nos queda, porque, por el término 1, ¿verdad? menos 1 quinto, sobre la raíz de n más 1, que esta diverge, porque es una p serie, con p igual a 1 medio, una menor que 1, entonces diverge, y el otro caso, era cuando x era menos 14 quintos, en el caso de que x sea menos 14 quintos, lo vamos a analizar, cuando x es menos 14 quintos, menos 14 quintos más 3, da 1 quinto, y menos 5 a la n, sobre un quinto a la n más 1, nos queda, menos 1 a la n, por un quinto, entre la raíz de n más 1, ¿por qué? porque, aquí cuando cambiamos la x por menos 14 quintos, menos 14 quintos más 3, nos da un quinto, un quinto a la n más 1, una parte, el un quinto a la n, con el menos 5 a la n, va a dar un menos 1 a la n, y nos queda un quinto, esta serie cambia, porque esta si converge, esta converge porque es una serie alternada, y la sucesión que la acompaña, es decreciente, y además converge a cero, entonces esa es una serie que es convergente, es decir, que nuestro dominio de convergencia, es desde, menos 16 quintos, que va a ir abierto, porque esa medio que diverge, hasta menos 14 quintos, que va a ir cerrado, porque esa nos dio, que converge, ¿no? Luego nos piden hallar, la derivada, nos piden hallar la derivada, entonces vamos a, ya sabemos, vamos a guardar este dominio de convergencia, por ahí, para hallar la derivada, entonces, voy a borrar el resto, porque, vamos a usar este mismo espacio, para hacer la segunda parte, ya tenemos ahí, un dominio de convergencia, que es de, menos 16 quintos, menos 14 quintos, ¿por qué lo voy a guardar? porque ese dominio, lo hereda también, la, lo va a heredar, el dominio, y lo hereda, la sucesión derivada, donde puede cambiar los extremos, es decir, que el dominio de convergencia, también de la derivada, va a ser de, menos 16 quintos, a menos 14 quintos, lo que puede variar, es solo, este, los, los, lo que puede variar, son los extremos, nada más, entonces, vamos a hacer, ven que S' de X, es la serie, de n igual 2, de, menos 5 a la n, nada más voy a derivar, lo que tiene, n más 1, por X a la n, nada más derivo, lo que tiene X, sobre la raíz de n más 1, esa es la serie, vamos a, vamos a analizarlo en, en menos 16 quintos, cuando X vale menos 16 quintos, a ver qué pasa, nos quedaría, analizar, vamos a ver la serie, en menos 16 quintos, nos queda, menos 5, a la n, n más 1, por, menos 16 quintos, elevado a la n, este 5 a la n, se va con este 5 a la n, nos queda nada más, y con el menos también, nos queda 16 a la n, nos queda la serie, desde, de n más 1, queda el, 16 a la n, sobre la raíz de n más 1, nos quedaría, esa serie que está, que estaría por ahí, y para analizar esa, debemos hacer también el, otra vez, el, veamos, veamos eso, cómo nos quedaría, ajá, esa diverge, esa sería divergente, porque con solo hacer el límite, cuando no entiende a infinito, bueno, esa habría que, habría que hacerla, bueno, vamos a hacerla, hacemos el límite, cuando no entiende a infinito, de la n más 1, que sería, n más 2, por 16, a la n más 1, sobre la raíz de n más 1, más 1, n más 1, vamos a hacer otra vez, el criterio de la razón, 16 a la n, y la raíz de n, más 1, esto sobre esto, da 1, esto sobre esto, da 1, nos da este límite, nos daría 16, nada más, como es mayor que 1, diverge, y ahora vamos a analizar, cuando x es, menos 14 quintos, cuando x es, menos 14 quintos, nos vamos aquí a la serie, menos 14 quintos, más 1, nos queda, un límite, nos queda, perdón, la serie, desde n igual 2, hasta infinito, y ahí nos queda, menos 5 a la n, raíz de n más 1, menos 14 quintos, elevado a la n, sobre la raíz de n más 1, así, que eso pasa lo mismo, se cancela el 5 a la n, con el 5 a la n, y nos queda algo muy parecido, que el anterior, que también diverge, es un procedimiento muy parecido, es decir, que nuestro dominio de convergencia, es de menos 16 quintos, hasta, menos 14 quintos, así, para este caso, sería hacer lo mismo, nada más que, sería encontrar la integral, vamos a ponerle, y de x, es integrar eso, entonces, nos queda la serie, desde n igual 2, hasta infinito, y en integrar eso, nos queda, menos 5 a la n, x más 3, a la n más 2, sobre n más 2, por la raíz, de n más 1, esa es la serie, su dominio va a ser este mismo, nada más que tenemos que analizar los extremos, entonces, ustedes, de qué hay para que hagan, el análisis de los extremos, aquí nos piden, hay de la función que admite el desarrollante, vean lo que vamos a hacer, vamos a hacer, serie de n igual 3, hasta infinito, voy a hacer, menos 1, es como tener, menos 1 a la n, x más 1 a la n, y aquí, como tener, 7 a la n, por 7 a la menos 1, el 7 a la menos 1, lo saco aquí arriba, como un 7, porque pasa arriba, por el exponente negativo, es una constante, y nos está quedando, menos 1 a la n, por, x más 1, sobre 7, todo elevado, a la n, pero esa es una geométrica, ¿no? ¿Qué es esa geométrica? Entonces está haciendo, 7 por, esa geométrica, es como tener, menos, x más 1, sobre 7, todo elevado a la 3, entre 1 más, x más 1, sobre 7, porque recordemos que la geométrica, desde n igual k, hasta infinito, de menos 1 a la n, por x a la n, es menos x a la k, entre, menos x a la k, entre 1 más x, ¿verdad? Estamos usando esa fórmula, menos x elevado a la k, menos x elevado a la k, entre 1 más x, entonces ahí, al usar la geométrica, en esta parte, bueno, el 7 que tenemos ahí, menos, el r, que sería x menos x más 1, entonces ven que eso nos va a dar, vamos a simplificar un poco, queda 7 por, bueno, vamos a sacar el menos, porque es como es par, se puede sacar el 7, nos queda x más 1 a la 3, ¿verdad? sobre 7 a la 3, y abajo al que 7 más x más 1, sobre 7, ¿verdad? queda también x más 8, queda también x más 8, entonces sería la función, que está relacionada con esta serie, recuerdemos que, para hallar su dominio de convergencia, recordemos que, la esta converge, si x está entre menos 1, entre menos 1 y 1, la geométrica, pero ahora en vez de x, teníamos esto, entonces vamos a tener que, x más 1 entre 7, tiene que estar entre menos 1 y 1, pasando el 7 a multiplicar, nos queda, que x más 1 está entre, menos 7 y 7, y pasando el 1 a sumar, nos quedaría que x es, a restar, perdón, menor que 6, y mayor que menos 8, entonces sería entre menos 8 y 6, nuestro dominio de convergencia, menos 8, así, en ese caso no analizamos los extremos, porque ya sabíamos que íbamos abiertos, porque lo heredó de la geométrica, cuando sea convergente, calcule el valor de convergencia, de esta serie que tenemos aquí, vamos a calcular el valor de convergencia, de esta serie que tenemos aquí, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer, la serie de den igual a 1, hasta infinito, voy a ir separando esos términos de ahí, es como tener, x menos 3, a la 2n, menos 1 a la n, x menos 3 a la 2n, por x menos 3 elevado a la menos 4, sobre 5 a la n, así, eso es como tener, la serie de den igual a 1, hasta infinito, de menos 1 a la n, voy a sacar el 1 entre x menos 3, a la 4, que es x menos 3 a la menos 4, es como sacar 1 entre x menos 3 a la 4, x menos 3 a la 2, elevado a la n, sobre 5 a la n, que ven que eso al final, es como tener, 1 entre x menos 3, elevado a la 4, por la serie, por la serie, desde den igual a 1, hasta infinito, de menos 1 a la n, x menos 3 a la 2, sobre 5, todo elevado a la n, y usando la fórmula de la geométrica, de nuevo, es 1 entre 1 menos x, entre x menos 3, elevado a la 4, por, el r, que para nosotros sería menos, x menos 3, sobre 5, elevado a la 1, entre 1 más, eso sería, a la 2, 1 más, x menos 3, a la 2, sobre 5, eso hace que nos dé, de aquí, este x menos 3, elevado a la 2, se cancela con 1 de estos, queda 1 entre x menos 3, elevado a la 2, y arriba nos está quedando, menos 1 quinto, vamos a hacer esta suma, 5 más, x menos 3 a la 2, todo sobre 5, cancelo este 5 más este 5, y nos está quedando, menos 1 arriba, y abajo, x menos 3 a la 2, por 5 más, x menos 3, elevado a la 2, que sería la serie, converge así, el término este, que está aquí, x menos 3 a la 2, sobre 5, está entre menos 1 y 1, así, ya es mayor que menos 1, porque es positivo, nos quedaría nada más, que x menos 3 a la 2, sobre 5, sea menor que 1, que eso es lo mismo, que decir, que x menos 3 al cuadrado, sea menor que un quinto, es decir, que x menos 3, esté entre 1, entre raíz de 5, y menos 1, entre raíz de 5, y pasamos el 3 aquí a sumar, y el 3 aquí a sumar, y nos da, esta sería nuestra radio de convergencia, este, y pasando a sumar el 3, obtenemos nuestro dominio de convergencia, ¿no? una serie de Taylor, es una serie que es, a partir de las, de las, de las, de las, de los nubes de Taylor, entonces, son las series que son de esta forma, por ejemplo, nos piden allá la serie McLaren, de la función, esto es e a la x, se entra en x igual a menos 3, entonces, vean que si yo derivo, f prima de x, me queda e a la x, f prima evaluado en menos 3, me queda e a la menos 3, si deriva yo la segunda derivada, es e a la x, también la segunda derivada, es e a la menos 3, entonces, recordemos que las series, de Taylor, iban, las series de Taylor, las series de Taylor, y básicamente, era, que la función, ahora la función, e a la x, centrada, en, en, x menos 3, evaluamos, el primer término es e a la menos 3, creemos que era, el, f de x es e a la x, entonces, f evaluado en menos 3, es e a la menos 3, más, la primera derivada, que es e a la menos 3, por x, más 3, elevado a la 1, sobre 1 factorial, más, la segunda derivada, que también es e a la menos 3, por x más 3, elevado a la 2, sobre 2 factorial, y ahí va aumentando, ven que en realidad, es como tener, la serie, desde n igual a 0, hasta infinito, de e a la menos 3, y aquí va quedando, x más 3, sobre n, factorial, y esa es la serie, para la función, exponencial, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, la función exponencial, centrada en x, igual a menos 3, sería, de esta forma, ¿verdad? considera la serie, de la función, fx, igual a 1, entre x, ¿verdad? Hay el radio, dominio y convergencia, de esa serie, eso ya lo tenemos, ¿verdad? Ya en realidad, ya lo sabemos, y determine, la fórmula, para fn, vean que, esto no estando, que la serie, de n igual a 0, a c infinito, de menos 1 a la n, por x a la n, y recordemos que, la serie de teoría, de la forma, la enésima derivada, ¿verdad? evaluado en 0, sobre n factorial, por x elevado a la n, van de esa forma, las series, ¿verdad? Son de esa fórmula que tienen, es decir, que vean que, lo que yo sé, es que la enésima derivada, evaluada en 0, sobre n factorial, es menos 1, a la n, ¿verdad? Entonces, quiere decir, que la enésima derivada, evaluada en 0, es menos 1 a la n, por n factorial, esa es la fórmula, que tenemos, para la enésima derivada, ¿verdad? Hay el radio, el dominio y convergencia, de la serie, bueno, eso ya lo sabemos, porque sabíamos que, era que menos x, esté entre menos 1 y 1, ¿verdad? Es decir, que x esté entre menos 1, y bueno, también, es lo que tendríamos, por ahí, veamos esta, calcula la función, que admite el desarrollo, una serie de potencias, de esta serie, vamos a ver, ahí hay un resumen, con algunas series, de potencias conocidas, entonces vamos a buscar, la que más se parece a esta, la que más se parece a esta, es esta, logaritmo natural de x más 1, ¿sí? El logaritmo natural de x más 1, vean que tiene aquí el n más 1, que lo tiene en común, y arriba tiene un x a la n más 1, lo que pasa es que, ahí lo que voy a hacer es lo siguiente, esta serie la voy a convertir en, la serie de n igual 2, hasta infinito, de, x menos 2, a la n más 1, vamos a dejar ahí n más 1, y el 3 lo voy a poner como 3 a la n más 1, vean que 3 a la n más 1, lo que hice fue agregar un 3, entonces voy a agregar un 3 aquí, es como tener 3 a la n por 3, es como tener aquí 3 a la n por 3, entonces agregué un 3, lo agrego también arriba, para que creemos iguales, sobre n más 1, vamos a borrar eso que está ahí, sobre n más 1, ven que eso es como tener al final, 3, y tener la serie de n igual 2, hasta infinito, de x menos 2, sobre 3, elevado a la n más 1, sobre n más 1, y si vemos, esa es la misma, que el logaritmo natural de x, solo que en lugar de x, tiene x menos 2, sobre 3, es decir, es como tener, y además que esta empieza en n igual 0, entonces vean lo que vamos a hacer, voy a poner 3, esta serie, es la misma que la logarítmica, solo que en lugar de x, tiene x menos 2, sobre 3, es decir, es como tener, logaritmo natural de, 1 más, x menos 2, sobre 3, pero, esta serie, empieza en n igual 0, y esta está empezando en n igual 2, es decir, que el término, no tengo que contar, ni el término cuando n vale 0, ni el término cuando n vale 1, entonces lo voy a restar, el término cuando n vale 0, vamos a ver, cuando n vale 0, ¿qué pasa aquí? cuando n es igual a 0, nos queda, x menos 2, a la 1, 3 a la 0, que es 1, nos queda solo x menos 2, entonces voy a restar, x menos 2, y voy a restar el término, cuando n vale 1, cuando n vale 1, ¿qué pasaría aquí? nos queda, x menos 2 a la 2, sobre 3, por 2, sobre 6, así, y voy a restar el término, x menos 2, elevado a la 2, sobre 6, y esa es la serie, que admite, ¿qué es lo que hicimos? entonces, lo que hicimos fue buscar una serie, que se parezca, entre la lista que tenemos, la que más se parece, es la de logaritmo, porque tiene aquí, un exponente, n más 1, y aquí tiene un n más 1 abajo, solo que aquí era x menos 2, este 3 a la n, lo que hicimos fue convertirlo, en 3 a la n más 1, y poner un 3 aquí, para quedar igual, y al final tenemos esta serie, que esa serie es idéntica, a la del logaritmo, solo que en lugar de x, tiene todo esto, x menos 2 sobre 3, es decir, es el 3 que estaba afuera, y esta serie es, logaritmo natural de 1 más, x menos 2 sobre 3, pero como esta inicia en n igual 2, y esta inicia en n igual 0, yo no estoy contando, ni el término cuando n vale 0, ni el término cuando n vale 1, entonces lo resto, el término cuando n vale 0, y el término cuando n vale 1, lo resto, y nos daría esos términos, que tenemos ahí, veamos la siguiente, que sería el último ejemplo, que vamos a hacer, hay el dominio de convergencia, y la función asociada, a la serie de potencias, si vemos esta serie, como tiene aquí, aquí están las geométricas, la de sen y la de cos, la de cos tiene pares, aquí lo que hay es un impar, 2n menos 1, lo que voy a hacer es, nada más que aquí está 2n más 1, para que se vaya apareciendo, voy a bajarle, en vez de poner en igual 1, voy a poner en igual 0, recordemos que si yo bajo aquí, le tengo que aumentar un n aquí, pero si yo aumento un n aquí, queda 2n más 2 menos 1, aquí queda 2n más 1 factorial, ya se va apareciendo más, y recuerden que si bajé aquí, tengo que aumentar en todos, entonces queda menos 1, a la n más 1, 3 a la n más 2, y x a la 2n más 2, así, vamos a ir separando un poco, es como sacar, voy a sacar un, es tener la serie de n igual 0, está infinito, menos 1 a la n, por menos 1, el 3 a la n más 2, vean lo que voy a hacer con el 3 a la n, voy a poner, 3 a la n, por 3 a la 2, y el x, voy a hacer 2n más 1, por x a la 1, sobre, 2n más 1, factorial, y vean lo que voy a hacer ahora, voy a ir sacando, un menos 1, que es este, un, 3 a la 2, y un x, y nos va quedando la serie, desde n igual 0, hasta infinito, de, 3 a la n, el 3, el raíz de 3 a la n, lo voy a poner como, el de 3 a la n, lo voy a poner como, raíz de 3, elevado a la 2n, y le voy a agregar, un más 1, que eso es como que agregué un raíz de 3, entonces voy a agregar un raíz de 3, que es aquí abajo, y que x a la 2n más 1, sobre, 2n más 1, factorial, vean lo que hice, el 3 a la n, lo puse como raíz de 3 a la 2n, que es lo mismo, y le agregué un más 1, al agregar ese más 1, estoy agregando un raíz de 3, entonces agregar un raíz de 3, lo agrego aquí abajo también, para que quedemos iguales, nos está dando, menos 9x, sobre raíz de 3, que es lo que tenemos ahí, y aquí tenemos la serie, de n igual 0, hasta infinito, de, menos 1 a la n, y nos queda, raíz de 3x, elevado a la 2n más 1, sobre 2n más 1, factorial, y eso que está ahí, es lo mismo que tiene, menos 9x, sobre raíz de 3, esta serie, es la misma que la sen, la función de sen, nada más que en lugar de x, tiene raíz de 3x, es de sen de, raíz de 3x, así está, porque la x, era x a la 2n más 1, sobre 2n más 1, factorial, y ahí tenemos, raíz de 3x, a la 2n más 1, sobre 2n más 1, factorial, entonces es lo mismo que tener, sen de raíz de 3x, y es así como, calculamos, o utilizamos,